Francisco Nativos de Costa Rica, vecinos de Nicaragua Cuando pasaron Honduras, a los dos los revisaban Traían pasaporte falso, así la aduana burlaba Al llegar al Salvador, fue donde los detuvieron Pero armados de valor, le toparon al gobierno Así lograron brincar, las llamas de aquel infierno No sé ni qué hora sería, pero era de madrugada Francisco ya venía herido, por una bala de escuadra Así renqueando cruzó, el país de Guatemala En Tuzla, Gutiérrez, Chiapas, un compa los ayudó En Villahermosa, Tabasco, Francisco ya iba mejor Para seguir su camino, huyendo de su nación Lindas fronteras del sur, todos los días la recuerdo Ahora Francisco y su hermano, en Boston están viviendo Porque vengaron su padre, los dos están muy contentos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!